Ahorita lo que estamos haciendo es viendo cuándo se van a abrir las ventanillas, cuándo nos llegan las reglas de operación para empezarle a comunicar a los productores, que se nos acerquen con nosotros para apoyarlos en algún, pues valga la redundancia, el apoyo que ellos quieran, a ver si podemos hacer lo posible, gestionarles todo lo que podamos hacerle, que nos traigan la papelería completa y pues apoyarlos. Cuestión de apoyo ganadero, pues pueden sacar corrales, pastureros, comederos, bebederos, cobertizos, hay muchas, muchas cositas que podemos sacar ahí. Vamos a ver qué nos autorizan, qué se autoriza el gobierno federal y el estado para poder nosotros gestionarle a los productores. Estamos aquí en la presidencia municipal, estamos enfrente, el señor alcalde nos abrió unas oficinas enfrente, a la hora que gusten estamos para servirles, para darles alguna opinión, un consejo, lo que necesiten, estamos para servirles ahí. El 818-69-3036, aquí en General Terán. Es mi teléfono celular, es el particular. A la hora que gusten comunicarse conmigo, para cualquier duda, aclaración o algo, estamos para servirles.